Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Baila, bambá, baila, bambá, para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una pata en la granja, la dos y por la fe, arriba, a oigo de mí, por ti, sé, por ti, sé. Ahora es bueno, dices aquí. Baila, bambá, baila, 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 baila. ¡Gracias!